La verdad que he querido venir a dar la bienvenida a toda la gran familia, a todo el equipo de la selección española de básquet, y sobre todo pues animarles y desearles suerte de cara al partido con Islandia del miércoles, que espero que vaya bien. Yo sé que la otra vez que estuvieron en el año 19 les dio suerte y espero que les siga dando suerte. Esto también sirve para animar a todo ese deporte base. La Federación Navarra de Baloncesto tiene en torno a 6.500 licencias, además este año cumplen el 50 aniversario y creo que es una muy buena manera de celebrarlo, animando a todos esos deportistas navarros y navarras que están también en el baloncesto y también disfrutar de un magnífico espectáculo que veremos el miércoles. Es la primera vez que es un partido oficial, pero ya estuvieron en agosto del 19, de hecho al entrenador le gustó la instalación, la valoran muy positivamente y también desde luego queremos posicionar a Navarra Arena como una instalación para atraer deportes a nivel nacional o a nivel internacional. Y como digo, es una instalación a la que se le puede sacar muchísimo partido y que desde las federaciones en general, de las selecciones que han venido y otras disciplinas también lo han valorado muy positivamente.